¡Eso! Eres intensa, señora. Hay una mujer que amaneció hoy en pose. Ella está ahí en selfie, 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 selfie. Pero la amamos. Está hablando de María. Es que ella está muy hermosa hoy. Mírenla, mírenla. Maquillate, maquillate, arréglate, arréglate. Me quieren dar zoom aquí, ok, ok. Miren eso, señores, que es como tú te pones las ropas desviadas. ¡Amor! No me va a salir el micrófono porque no me va a salir la publicidad. Cuando tú te pones la ropa de Sienna Collection en San Francisco Macorís, así es que tú amaneces, mi amor. Amor, guapa. ¿Amaneces así? Miren, todas las mañanas yo despierto así. Literalmente. No caigan en ese gancho, eh. No, nunca caigan en ese gancho, por favor. No compren su CD por esa carátula, que esa canción es tan toda pirateada y fusilada. Mujeres, atención, mujeres. Ay, ay, ay. Cuando alguien me dice atención es que vienen los padres. Atención, mujeres. Hay una empresa. Hay una empresa. No es cachicha, no es cachicha. No, no es cachicha. Ok. No es cachicha. Aclarando, aclarando, eh. Muchacha, cachicha. No, no es cachicha. Cachicha, no es cachicha. Hay una empresa, señores, que le da a sus empleados cuatro días de vacaciones para que se masturben. ¡Aplausos! No, no es cachicha, pero largaría. Yo lo están haciendo para que lo tomen en cuenta. ¿Ustedes no tomarían esos cuatro días de vacaciones? Claro, que lo tomo. Pero, bueno, no sé. Exacto. El plan es a coger vacaciones, no importa para qué. Claro, claro. Señores, masturbarse, para los que no saben, es tocarse para obtener placer sexual. O sea, usted tocarse. Autocomplacerse. Es absolutamente una acción normal, ya sea sexualmente activo, con otra persona o no. Eso es la masturbación. Pero, oye, esto. Cuente. Esa empresa no solamente le da los cuatro días, sino que ellos están incitando a que sus empleados tengan tiempo libre a realizarse sexualmente y a tener tantos orgasmos como sean posibles. ¡Oh, Dios! Se ha hablado. Se ha hablado en ciertas ocasiones. Y también he leído de que no es que te produzca salud, sino que te previene muchas cosas. Te evita caer en algunas situaciones. Y que uno se pone más creativo también. O sea, a todo posible. Mira, mira, mira. Nos las mujeres nos ponemos felices. Eso es lo que yo sé. Cuando hay una mujer satisfecha en ese ámbito, hay una mujer feliz. Y el hombre ni se diga. El hombre ni se diga. Ahora, tú me preguntaste, María. ¿Tú lo harías? ¿Tú tomarías esos cuatro días para eso? No, no, yo tomo las cuatro días de vacaciones. ¿Para qué? No sé. Pero escúchenme, escúchenme, señores. No es cualquier compañía para que no empiece usted a hablar con su jefe y a pedir esos cuatro días desde ya a demandarlo. No, porque eso está en el contrato. No, eso no está en el contrato. Es una compañía o una empresa que se dedica a vender juguetes sexuales. Eso es como empleados prueben la calidad del producto. Ya estoy viendo, señores, muchos empleados exigiéndole esto. No, pero es para ver si funciona lo que promueve y lo que produce la empresa, señores. Ay, 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 ay. Miren, en el caso de los hombres, una de las razones por las que se masturban es para relajarse. No, es para relajarse. Amiga, usted me va a decir que un hombre no se masturba porque sí, porque no, porque llueve, porque no llueve. Por favor, te estoy hablando de un ámbito científico, de descubrimiento científico. Ya cuando mencionan a la ciencia, pues se cae ya. Exacto, ciencia, exacto. El hombre, la mayoría de veces, se masturba para relajarse. Y la mujer. Bueno, la mujer. Dígame usted, la voz de la experiencia. Dígame usted, señorita. La voz de la experiencia. Brenda, dígame para qué la mujer se masturba. Mira, volviendo al tema de la compañía, porque hay temas sobre los que yo no sé mucho. La compañía ha denominado a estos cuatro días de vacaciones, días de amor propio. Porque es día. El amor propio empieza ahí. De autocomplacerse, de conocerse. Y ayuda a la mujer a no aceptar cualquier cosa. ¿Cómo así? A no permitir gato por liebre. Pensando que todo lo otro es las maravillas del siglo y todo eso. No, y que una mujer que se conoce, que sabe cómo funciona, no va a permitir. Señora, pero nosotros nos criticaron el otro día por hablar de la masturbación, del autocomplacerse, porque dicen que no. Ah, ahora te quieren rebotar los hombres. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora vamos a sustituir al hombre por Manuel? Oh, sí. Había unos hombres ahí preocupadísimos. Había un hombre diciéndonos de todo. ¡Esta es tan loca! Lo que quieren es que la mujer... No es sustitución. Es que no es sustitución. Esto es como yo diría... No hay sustitución. Exacto. No hay sustitución. Hombres, no hay sustitución de ustedes. Tranquilos. Tranquilos. Bueno, bien. Algo como complementario. Y María preguntaba de cuáles beneficios le trae a la mujer masturbarse, pero esto no está hablando solamente de vacaciones para las empleadas, también para los empleados, pero en el caso de la mujer te da el mayor beneficio que es conocerte, conocer tu cuerpo, experimentar, saber por dónde sí, por dónde no. Y como decía anteriormente, no aceptar gato por liebre, no aceptar cualquier cosa y no creer que lo que te está vendiendo el helado es el mejor producto, porque ya tú has experimentado. Además, ayuda a la salud femenina estar en práctica constante. Mira, en el caso del hombre, la masturbación es uno de los principales factores que reduce el cáncer de próstata. ¡Qué! ¡Otro aplauso! Así que, muchachos, cojan sus días libres, que ustedes lo necesitan. Queremos hombres sanos aquí en esta producción. Pero no un día, o sea, no tiene que ser tanto. Pueden ser varios. ¡Ah! Un solo día. Yo me voy a por mucho. ¡Otro día, ¿qué? Yo me voy a por mucho. Me estás haciendo señas allí. No, no, que son los cuatro, exacto. Pero miren, en el caso de nosotras las mujeres, ayuda a ejercitar los músculos del suelo. Pelvicos. Pelvicos. Exacto. La zona de aquí hay que ponerla a ejercitar. Pero, mujeres, ojo con todo, ¿verdad? Ojo con todo. Todos los excesos hacen daño. Conozco historias de mujeres que se han adecuado de una forma tan... Se han apegado tanto a lo que es la masturbación... Que no quieren a los hombres. Que no quieren tener contacto sexo. Sí, hay casos. Sí, se da. En vídeo a googlear, claro que sí. Ok. Hay casos. Me mandaron a leer, bye. No, 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 no. O sea, que esos casos yo los he visto en internet, en redes, de que hay mujeres que practican tanto esto de la masturbación que cuando van ya al acto sexual con una segunda persona, entonces no se sienten complacidas. Las mujeres entienden que no es suficiente y, vaya sorpresa, se apegan a este método y para sacarla de ahí... Ustedes saben que nosotras, las féminas, tenemos un don que no tienen ellos. Lo primero es que tenemos una zona específicamente para darnos placer, que es el clítoris. Esa es la única función del clítoris. Lo segundo es que somos multiorgásmicas. Y lo tercero es... ¿Ustedes saben cuánto es la cantidad máxima de orgasmo que puede tener una mujer en un día? A ver. Cuéntame. Cuéntame. ¿Eso es exacto lo que tú vas a decir ahora? Sí. ¿Tú estás segura? Incluso en Cachicha, en un estudio. Bueno, vamos a ver, dale. Científicos dicen... No, dale, porque una cosa es que los científicos digan y otra cosa es que... Pero vamos a ver si tú la pegas. ¿Cuánto tú crees que tú puedes dar? Más de mil ya, te dije, más de mil. Wow, no, a mil. Ah, ok. Tírame un numerito y yo te tiro todo lo que yo quiera. Está bien que eso da para todos, pero se va a romper. Pero dime, María Angélica, ¿cuántos? Doscientos veintiséis orgasmos. En un día. Eso es cierto. Te emocionaste. ¿Cómo que eso es cierto? No, que eso es cierto. No, espérate, espérate. No es por experiencia, espérate. No es por experiencia, no. Tú lo experimentaste. No, no. Es que si tú lo estás firmando, es porque tú, por lo menos, le llegaste algo. Una amiga que le contó. Quizá en los doscientos veintiséis, pero tú viste cerca, Elia. No, no, no. Y en realidad, es que puede ser posible. Porque es que no sé, ¿qué límite tenemos las mujeres? Pero dime cuántos son los máximos. ¿Qué límite tiene la mujer? Dime cuántos son los máximos que te ha llegado hoy. No sé, yo no los cuento. Ay, Dios mío. Ella se concentra en disfrutar. ¿Quién va a estar en contabilidad en ese momento? Por Dios. Mira, otro beneficio de la masturbación femenina es que reduce el dolor menstrual. Ah, sí. A masturbarse mujeres. Sí, por la... Porque tu cerebro se conecta con el placer, ¿verdad? Ajá. Con la sensación de estoy sintiendo rico, estoy sintiendo placer, y quizás te alejas un poco de esa conexión de me duele. Ok. Te relaja. Así que, para tu próximo periodo menstrual, tómalo en cuenta, mujer. No, a mí no me da con dolores. Ah, bueno, para mí sí. Lo voy a tomar muy en cuenta. Porque no me agradaría la idea de tocarme en ese aspecto. Lo voy a tomar muy en cuenta. ¿Y por qué no? Bueno, para mí no es algo agradable. Bueno, pues, quizás no es... Disculpa, María Angélica. Quizás no sea un tema personal, si usted quiere, lo toma como personal. Pero la mujer tiene que amarse en todas las etapas. Y el otro día, creo, hablábamos de la copa menstrual. Y ustedes asombrarán en saber que la sangre que usted, ¿verdad?, produce o desecha, porque es una sangre de desecho, es utilizada por algunas mujeres hasta para cosechar lechugas en su patio, para la agricultura. Y hay mucha gente que dice, ¡ay, qué asco! Eso no es asco. Eso es un producto de su cuerpo. Y usted, como mujer, no tiene por qué detenerse. Eso es como autoasquearse. ¡Recogiendo el tema! ¡Ya diciendo! ¡Recogiendo el tema y volviendo a los orgasmos! Bueno, ok, sí, sí, ya. Porque no podemos entrar en discusión. Algo muy importante. Elide, tú eres una tipa que tiene mucho trabajo, ¿verdad? Prenda también. Eso implica que tengamos mucho estrés. Pues el orgasmo ayuda a liberar ese estrés, diluirlo. Y no solamente eso, amiga. Tú ves lo cabello, que tú lo tienes más bonito, más brillosito. Cuidado, eh. Venga, venga, venga. Tú tienes como un glow en esa piel. Un glow natural. Eso se llama iluminador. No, no, no. No es solo maquillaje, no. No, es que el orgasmo produce esto en nuestro cuerpo. Espreca la tipa. ¿Tú te oyes? Oye, pero yo... ¿Estás escuchando eso? Perdóname, yo estoy hablando en base a la ciencia. O sea, que eso ayuda al rejuvenecimiento. ¡Claro! Bueno, pues déjame decirte que yo tengo un par de mujeres aquí que definitivamente deben haber incluido eso en su larga vida porque son mujeres que tienen muchísimos añitos y contando y parecen la malvada de 30, de 40. ¡Ay, mija! Y pasaron de los 45. Pero tú sabes que una que no está en la lista, pero que ustedes demás van a estar de acuerdo conmigo y que, por cierto, ella dijo que la solución a su juventud ha sido el sexo. ¿Qué? ¡Diario! ¡Varias veces al día! ¡Sí! ¡Qué risco! Señores, hablo de Thalía. ¡Thalía y Tommy Motola! ¡Ok! Ya tú sabes. Yo creo que Thalía se ha convertido en muy controversial en los últimos días. Primero, se creó una controversia cuando ella habló del uso de marihuana en uno de los productos de belleza y ahora habla del sexo y de eso no se discuten los beneficios que ha obtenido. Pero por eso es que ella está tan joven, amiga. ¿Tú crees? Eso explica. Sí, sí. Bueno. Dime, dime. ¿Qué está llena de ahora? Sube la temperatura, se maquilla y se arregla pa' veces dura, zapatos y cartera de diseñador.